Los 60 años de Caracol Radio, El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, los estamos saludando en este día, lunes 26 de mayo, se está yendo este mes también el quinto del año. Les damos cordial bienvenida para que hablemos del fútbol, del fin de semana, de las actividades, advirtiendo que en Colombia entramos en un receso en plena etapa de finales para darle paso a dos juegos amistosos de la selección colombiana de mayores. Don Iván, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes Hernán, señores y señores, ¿cómo les ha ido? Pues hombre, aquí preparando historias, porque ya hay muchas historias en esta para que va a tener el campeonato, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a hablar de ello, pero primero, claro, están nuestros oyentes y está nuestro patrocinador. En la vida como en el fútbol se hace equipo, y así los triunfos se celebran mejor juntos. Muy bien, hombre, hay un señor Iván para hablar de los correos, se llama Ángels Reinhals, es abogado, vive en Montería. Cuando busco a mis hijos al colegio, lo felicito, se ve que a esa hora hay el programa. ¿Quiere saber la alineación de Nacional cuando salió campeón, teniendo entre sus filas al bendito Fajardo y al Tino Esprilla? Y me manda esta postdata, por la mujer de Pavone, me gasto hasta la plata ajena de mi suegra. Dice el señor Ángel Reinhals, ya le daremos la formación de Nacional. Hay un señor que nos regañó, Iván, en un correo, pues nosotros no sabemos todo, yo por lo menos no me sé todo. No, no, nadie. Entonces, él dice, ah, que es que nosotros que damos una respuesta, no, respuesta a media no, damos la respuesta de lo que creemos saber, de lo otro nombre. Y damos posibilidad para que nos la confirmen y dar el dato exacto. Por ejemplo, Luis Fernando Giraldo pregunta en este estilo, quiero saber en el Mundial del 62, ¿quién era el técnico de Colombia? Le contestamos, Adolfo Pedernera. ¿Quiere saber de Pangracio, aquel delantero paraguayo, el Pereira? Es cierto que ya murió, no, 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 no. Osvaldo Pangracio, además es médico, ¿no? Y trabaja al pie de la Federación o de la Asociación Paraguaya del Fútbol. Me escriben sobre el tema de tu boleta. A ver. Con respecto a lo de la boletería, es cierto que ellos tienen que ganarse en la comisión, ni más faltaba. Claro. Pero esta no le deben pagar los compradores, sino la empresa que quiere vender la boletería. O si no, ¿qué va a ser la empresa que promueve el evento si no vende la boletería? Esto es simple mercadeo, pero tampoco que todos lo tengamos que pagar nosotros. Y otro me mandó y me dio las cifras de una boleta de 75 mil pesos. En tu boleta terminó pagando 13 mil pesos más. Un horror. Un horror. Mire, Iván, sobre eso yo quiero contar una... no sé si a usted le pasa, pero a mí sí me pasa. Yo tengo línea telefónica de la AETB de Bogotá. Sí. Entonces, por ejemplo, esta semana me llegó la factura. 100 mil pesos pagando el servicio telefónico. Pero hay un desprendible que usted nota abajo, que va a disque para el fondo del deporte. Sí. Si yo pagara eso, te me iría pagando ciento noventa y pico mil pesos. Es decir, casi el doble del servicio telefónico. Bueno, yo quisiera saber que la AETB de Bogotá viene el dato de cuánto ha recaudado, porque además, eso queda a merced de la persona. La persona quiere pagar o no quiere pagar. Pero me parece que la cifra... Pero uno no puede pagar igual a la cuenta, Hernán. Eso es lo que yo digo. Yo creo que hay algo que no está funcionando bien. O no será que hiciera una mala suma, porque es que al máximo usted puede pagar por eso... No, por ejemplo, si usted paga 100 mil, por eso. Yo creo que vale la pena revisar el asunto de la AETB. Sí, pero en lo que dice el señor es cierto, Iván, ¿no? Sí. El correo, pues sí. Mire, a propósito de la AETB, nombraron a Fernando Panezo. Exactamente, que venía también... Veremos, que estuvo en EPM. EPM Medellín. Esperamos que le vaya muy bien a Fernando, que es un equipo del fútbol. Fue periodista deportivo, ¿sabía usted? Sí, señor, compañero nuestro fue. Elberg Griego Mejía. Dice que se quiere referir a la señora que habló sobre los hombres que van tres partidos de fútbol seguidos. Me declaró muerto, porque a veces veo tres y cuatro. Y dice que mirando a Salvador Cabañas de la América, se le parece en el físico al difunto Manuel Torito Cañas. Puede ser. Dice, señores, ayuden con un recuerdo de Areán Ferrero. Él dice Ferreira, jugaron en Millonarios. Areán, Fernando Areán, pregunta William. Fernando Areán fue un excelente jugador que trajo Millonarios en el 67. Lo trajo el flaco Néstor Rossi. Había jugado en San Lorenzo. Fue integrante de lo que llamaban Calasusia, ¿no, Iván? Sí, con Beira, con Cazá, con Telch, con Doval. Vino acá, jugó muy bien. Después estuvo en el América en el 70, era una Copa Libertadores. Pero muy poquito, estuvo seis meses. Bueno, buen jugador. Sí. Y Ferreira. Vino alto, de muy buen manejo de pelota. Y Ferreira fue un goleador enorme en Millonarios y en el Cúcuta. José María Ferreira. Venía de Racing, había sido ordenado en el Soul Boys. Pero no tuvo muchos goles en Argentina, Hernán. No, en Argentina no. Pero aquí llegó, y claro, jugaban a Areán, el Nene Fernández, y Ferreira era el que definía, ¿no? A ver, yo le digo el resto, en el Mosquera. Y el Cú Casero jugó con ellos. Sí, y jugaba Fratini. Y Villano. Y jugaba Maravillita Lima. Jugó a tener un equipazo. Y jugaba Pacho García. ¿Qué era el trabajador? Y jugaba Oreco. Sí, que era el trabajador. Y jugaba el Bombillo Castro. Y jugaba Garrincha Guzmán. Y Hernández. Y Gabrielito Hernández, sí. Gabrielito Hernández, sí señor. Sí, buen equipo. Hermana Arciniegas, nos manda una anécdota sobre Carlos Rendón, uno de los ídolos del pasto, de su máximo goleador histórico con 39 anotaciones. Sí. Siempre vizió la camiseta número 10. Entonces, Rendón enamoró a la afición pastusa por su pegada, dice el señor Arciniegas. En los tiros libres son las principales armas del equipo, hasta que fichó por el Envigado, en el 2000, donde jugó un año. En octubre 31, los naranjas visitaron el Estadio de Libertad. El día feo, bien recibido por la ofición local. Esa tarde fue la figura. El San Juanino tuvo más de cinco oportunidades en tiros libres y todas le dieron el palo. El palo, sí señor. Hombre, dice este señor Arciniegas que tuvo que cerrar su blog, blok07, blokspot, porque se lo copiaban todo. Hay un señor que siempre nos escribe Roberto González Puyana de Bucaramanga, un hombre muy acucioso. Dice, hombre, otro jugador con nombre largo es el ecuatoriano Gastón Malagón, que pasó por el Bucaramanga hacia los años 70. Su verdadero nombre era Bolívar Antonio Gastón Malagón Tobar Yo de ese lugar no me acuerdo nada Sí, 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 Gastón Malagón, sí señor, es cierto Nos manda una corrección idiomática Vladimir Múnera Aceptada Me parece que vale la pena Bueno, a ver Asequible, es otra de esas palabras inexistentes Resultado de un cruce entre dos que sí figuran el diccionario de la Real Academia A ver, ¿cómo es? Asequible, que se puede conseguir Y accesible, de fácil acceso De fácil acceso Pero como ocurre con esas incorrecciones, muchos suponen que se la utiliza Un periodista debe ser correcto, tampoco tiene que estar en boca de todos O sea, Asequible no existe Existe, Asequible y Asequible Accesible ¿Cómo? Accesible No existe No existe Bueno Accesible no existe Bueno Existe Asequible, que es fácil de conseguir Y Asequible, que es de fácil acceso Bueno Complicado el tema Aquí Andrés Velasco Quiero preguntarle por un jugador que tuvo el Cali en el 74 Abel Dagraca, ¿qué tal era? Era un buen cabeceador, era un volante, un interior izquierdo que llamábamos en esa época Pero Lito Vino de Lito Dagraca Vino de Es un gran señor, y hoy está en las inferiores, creo, manejando el manager general Estaba Era un jugador demasiado sensible Sí Era pecho frío Al punto que la gente terminó diciéndole porcelana Porque lo tocaban y se iba de los partidos Se lesionaba fácilmente, además tenía poco de aquello para meter, ¿no? Lo tocaban Tuvo un momento espectacular en un equipo argentino modesto Se llamaba, o se llama Los Andes Jugó con Overti un 9 Y Dagraca era el 10 Y pregunte a este señor, Iván, esto si lo podemos responder de inmediato ¿Van a hacer seguimiento a la Eurocopa? Sí, señor, se va hasta el pie de la Eurocopa que comienza en... Comienza el día 7 de junio con el partido entre Suiza y República Checa, allá estaremos ¿Ese partido es en Suiza o en Austria? Ese partido es en Baislea, Hernán Porque hay que aclarar que van en dos países la Eurocopa, ¿no? Van dos países, pero a ver, en Suiza van el grupo de Suiza, República Checa, Portugal y Turquía Ya Y el grupo de la muerte de Francia, Holanda, Italia y Romania Muy bien Esos ocho equipos van a jugar en Suiza Los otros ocho equipos donde está, por ejemplo, el grupo de España, Suecia, Grecia y Rusia Juegan en Austria O sea, nosotros vamos a estar siguiendo los equipos de Suiza Bueno Y después nos iremos a seguir el resto Andrés Velasco en el caso de Algarabraka preguntaba que tal que era como... Era un gran cabeceador ¿Quién? Eso sí, Dagraca, era un cabeceador espectacular Pero era flojón, ¿no es cierto? Porcelana, le decían Johnny Tobar dice Hola, ¿cuántos arqueros como Quintamani han sido técnicos de éxito? Pues... Gabriel Ochoa Ochoa, que es el que más títulos tiene Falcioni fue técnico Sí Con relativo éxito En Argentina, sí No, yo creo que sí, ahí se ha vio arquero Ah, bueno Leao es técnico actualmente de Santos, que fue arquero Sí Bueno, volante... El arquero tiene la posibilidad de ver muy bien el juego desde atrás, ¿no? Sí, apunta el Caimán Sánchez también El Caimán Sánchez también, sí Hola, David Sarango dice ¿Qué sabe de ese volante de creación llamado Marcos Ospino? Que fue campeón en Tulón en el 98 No hay idea, ¿no? Ese muchacho... Porque no fuimos a Tulón este año, estaba jugando de Tulón Y no nos invitaron, no fuimos, ¿no? Su pase pertenece a América Este Marcos Ospino me parece... No, en el Unión no estuvo, no hace fotos Hola, no, este muchacho, David Sarango, yo no sé, creo que terminó ahí No lo volví a ver mencionar A ver... Luis García desde Apartado Pregunta si algún jugador de fútbol Después de sufrir de una fractura de tibia o perené Ha vuelto y ha retornado con éxito Entiendo que sí Sí, sí, sí Inclusive con fracturas más delicadas Entiendo que sí Que tibia y perené Y me perdono el médico, me meto en lo que no sé No, no, sí, sí Simplemente cuando está soldado ya Y la lesión un tiempo Pues se vuelve a jugar Es un mucho más complicado ligamento Esas son mucho más duras ¿Cuál sería? Aquí ha estado el señor Nicolás Navarrete sobre el tema Sí Me da exactamente una boleta, dice Santa Fe Real Madrid A precio de preventa Como dicen ellos Debido a la situación económica Compré una de lateral sur 75 mil Sí Tu boleta me cobró 5 mil por el servicio Sí Y como si fuera poco otros 8 mil por envío ¿Cuál envío? Si me tengo que ir a reclamar en un punto de venta después del 15 de julio ¿Quién controla ese tipo de cosas absurdas? ¿Ante quién me puedo quejar? Terminé pagando 87 mil por la misma boleta O sea, un poco más Es un atraco Yo digo, hasta los 5 mil va bien Pero ya cuando le cobran a usted 8 mil ¿Por qué? Y usted tiene que ir a reclamarla Eso es un atraco Eso es una tumbada Señores de tu boleta Eso es un abuso Un abuso de lo que es Andrés Carrillo Dice ¿Cuál sería la mejor alineación de jugadores extranjeros que actuaron en Colombia desde el año 2000? Él manda esta Arquero Bobadilla, el actual del Medellín No Bueno, Pérez que es la que él manda Volantes manda a Castro, Charles Castro del Cúcuta No Taneo del Chico Rojas del América Ah, el venezolano Sí Delanteros Blas Pérez Urbano del Cúcuta Galván de Once Caldas Esas aplicaciones y esas alineaciones son muy subjetivas Sí, sí, Bobadilla Pues sí, en este momento sí anda bien Arquero Vargas Van 20 partidos Y Carreño no encontró el equipo titular Y la directiva acumula otros trondosos fracasos Ah, hablamos del Cali Ah, otros fracasos He apostado un dólar con un amigo mexicano Él me discute que Martín Palermo Votó tres penaltis en el 5 a 0 de Colombia No, no, no No, en el 5 a 0 de Colombia no No, los votó en el torneo, en la Copa América de Paraguay Bueno, ¿cierto? Señor, en Ciudad del Este Sí Aparte que Colombia ganó 3 a 0 y no estoy mal Y ganó, ganó Colombia Yo me acuerdo que ese Palermo Tapaba Calero Tapaba Miguel Calero Y le tajó 2 Y Palermo cobró 3 Y se jugó un buen Y me acuerdo que entró ese Johnny el Montaño Y es un buen partido al final Jairo Delgado Estaba el señor Álvarez de técnico Exactamente Jairo Delgado No estuvo Palermo en el 5 a 0 de Colombia y la Argentina Para que quede por lo menos tranquilo Jorge Sáenz Con su Cati Linares contra Santa Fe Desde la Copa Cafán El juego de Santa Fe ha sido el mismo El pecoso nunca encontró el estilo El equipo nunca se acopló Nunca oímos un Santa Fe con escuelo de estilo campeón Se compró mal Si los directivos tenían a Leiter como inamovible ¿Por qué comprar cuatro delanteros para un cupo? Es válido pensar que Santa Fe tenía en contra parte de la prensa Y ellos lograron desestabilizar el equipo De todo esto solo quedó el bus Los jugadores ¿Por qué no analicen que los hinchas Compramos la letra con el fruto de nuestro trabajo? Eso de Santa Fe vamos a hablar más adelante Muy bien Aquí nos manda Iván ¿Cómo se llama este amigo que nos regala siempre? Ah, el amigo de Cúcuta, su amigo ¿Cómo se llama? Ah, Carlos Brahim Brahim Nos manda estos datos de jugadores para que los ubiquemos Mario Hernán Videla de Millonarios Es actualmente... No, se recibió como director técnico en el 2007 Cufaro Russo Es técnico de Instituto Atlético Central de Córdoba Jugó en Millonarios Cancelariz El arquero que fue de Millonarios Teresa 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 trabaja en el CAI de Comodoro Rivadavia en Argentina Papalardo Que jugó en el Quindío En Firmat en la Argentina Uy, pero no hay ninguno así Lancelotti Carlos Es actualmente médico en Rosario Central Ese muchacho vino al Quindío Lo Tártaro Hola, todavía sigue jugando Lo Tártaro Con Foro Rivadavia O sea que ese está con Teresa Con Cancelariz Con Cancelariz Carlos Maldonado Que jugó en Santa Fe Ese fue uno que vino y se lesionó Pero al segundo partido Está en el Táchira El técnico del Táchira Stalin Rivas Que estuvo en Millonarios Mineros de Guyana Es el técnico Pablo Elmo El paraguayo aquel del Tolima Es técnico, perdón Del Club Oriental del Paraguay Y Pablo Osuna Un delantero del Tolima ¿Usted sabe la historia de Pablo Osuna? No Pablo Osuna Fue citado aquí en Bogotá En incubador En Cubacol La incubadora Sí, sí Donde Camargo Y la señora que pagaba los premios Era Doña Leonor Que es de genio parejo Doña Leonor Citó al plantel del Tolima Para pagarle los premios De la gran campaña que habían hecho Osuna efectivamente Tuve una lesión Y jugó muy poco Entonces Hicieron la fila Los jugadores Y se acercaron a Doña Señora Doña Leonor Le siguen entregando la plata La plata Llegó Osuna Entonces Me acuerdo que eran 5 mil dólares Entonces le dijo Aquí están sus 5 mil dólares Pero usted jugó Muy poquito ¿Y sabe qué le dijo Osuna? Señora Guarde los 5 mil dólares Hasta luego ¿Y se fue? Y se fue Quedó la señora Feliz Con los 5 mil dólares Pero Imagínese el problema Doña Leonor Bueno pero Se los devolvió El tipo muy Digo mire Tómenla Ustedes hacen falta a mí No Hasta luego Se fue Bueno Don Iván Permítame a esta hora Este mensaje En los 60 años De Caracol Radio El pulso del fútbol Harina de trigo Haz de oros Que rinde y rinde Que la gustó Presenta El jugador Más rendidor De la fecha Harina de trigo Haz de oros La preferida En toda Colombia Bueno esta es una Clasificación O una calificación Que da nuestros compañeros Que observan los partidos En las distintas plazas Los rendidores De la Copa Musto En segunda fecha De semifinales Fueron lo siguiente A ver Medellín Cali Dio Weimar A Juan Carlos Quintero Del Medellín Si jugó Hizo un gol bueno De la América de Envigado Dio José Alberto Ortiz A Pablo César Arango Que hizo un golazo Un golazo Arango Y anda bien Santa Fe La equidad El rendidor Fue Álvaro Solís El arquero El arquero Que fue de Santa Fe Si claro Ese muchacho Llegó de Patriotas Estuvo en Santa Fe Nunca le dieron oportunidad Prefirieron a Camilo Vargas Y ahora es titular En Patriota En la equidad Muy bien Sacando a Bejarano Inclusive Y en Chico Quindío Dieron a Miguel Caneo Del Chico Repito Quintero del Medellín Arango del América Solís de la equidad Y Caneo del Chico Los rendidores En la presente semana Y eso ya va con 60 puntos Y eso ya va con 60 puntos Champeta Velázquez Con 50 Caneo Y Darwin Quintero Bueno Esa es la calificación Que dieron nuestros compañeros En la jornada de ayer Este mensaje Y continuamos Harina de ayer Harina de la noche Harina de trigo Es mi preferida Y la nuestra también Harina de trigo De oros Rinde Rinde Y rinde Queda justo Muy bien, seguimos don Iván Campo Elías Bejarano ¿Qué tal la de gamero técnico del Chico? Quien mandó a cobrar una falta a un jugador solo para que se demorara Y fuera amonestado y así borrar las amarillas en la Copa Colombia El jugador se demoró y se demoró a hacer cumplir el encargo Y luego se retiró de la jugada para que un compañero cobraba la falta ¿Qué tal es? Bueno, ya la tata ¿Qué tal? Iván, no, yo no tengo más correos por ahora, Iván Yo tengo más, señor A ver, señor Lo más seguro, dice Luis Miguel Berrocal Porto de Cartagena Es que en esta edición de la Copa Libertadores Es que a la final irá a un club que por primera hora llegue a esa instancia Sea Liga Deportiva o América, ¿no es cierto? Ah, sí, sí Hay la posibilidad que la final sea jugado por clubes que nunca la hayan jugado Siempre y cuando pase el Fluminense Ah, sí, señor Y la última vez que la final fue jugada por dos clubes que nunca la habían disputado Fueron en el 85, Argentino Junior y América Ah, bien Buen dato Buen dato Claro que aquí como siempre pasa, ¿no, Iván? Se ve que Boca Junior, porque ayer puso la reserva no Ayer había un equipo B, sí Un equipo B Boca se tira con todo a ganar la Copa, ¿no? Sí, porque en el campeonato ya le llevan cuatro puntos Ya le llevan cuatro puntos Pero Boca ha mostrado que no importa Le va mejor como visitante en esta edición ¿La nota usted? En casa le empata Le empató el equipo mexicano Atlas Pues fue y le ganó al Atlas Le ganó a Cruzeiro apretado un partido 2-1 Fue y ganó en Belo Horizonte Se ve que es un equipo más fuerte por fuera de Buenos Aires Sí, no, por lo menos ha demostrado una jerarquía, ¿no? Por fuera de Buenos Aires Para decir las cosas Impresionante Bueno, pero bueno Pregunta a José Rodolfo Bautista Rondón ¿Por qué equipos con menos nómina como la equidad, Chico y Medellín Si pueden llegar a la final Y el Ferrari Que ese nombre es el que lo pusieron con ese nombre Lo mataron, ¿no? Qué mala intención cuando pusieron ese nombre Qué mala intención ¿Teníamos equipo y no técnico? ¿Usted qué opina? ¿Que teníamos equipo y no técnico? ¿Antes de? No, yo creo que el técnico El técnico es bueno Lo que pasa es que hay unos jugadores que no lo entiendo yo Por ejemplo, Iván, el pelado Mosquera Que ahora se acusó lesión para no presentarse Pelado Mosquera, el Santa Fe que estaba convocado Sí, pero a mí eso no sé A mí me suena que haya algo diferente ¿Será? A mí me suena eso a un caso disciplinario Sí, sí Sí, porque Tapado Tapado El Pecoso Castro trata hoy de defender una declaración No, miren que el pelado Que no sé Ahora, lo cierto Hernán es que a Santa Fe sí lo desestabilizó el cuento De que viene el uno Que viene el otro Ah, sí, eso sí lo mató Eso sí le hizo daño Y en eso El señor Farfán mostró pues que ese chambón Sí Aprendíse en el manejo Sí, y bueno, y es cierto No está aprendiendo Pero aprendiendo daño el asunto, ¿no? No, lástima Comenzó a reunirse y almorzar con el uno Y almorzar con el otro Con periodistas Que querían sacar a Pecoso Desde un principio de esa almorzadera Terminó y además el yerno De un periodista también comenzó a desestabilizar Entonces ha sido muy bravo ¿El yerno de un periodista? Sí, señor ¿De quién? Bueno, después le cuento Óyame Que lástima Bueno José Oscar Guzmán Restrepo Estamos cansados de la ridícula celebración de los goles Por parte del equipo Parecen porristas de tercero Nada mejor que la espontaneidad Debería hacer una campaña con todas las actuaciones Despiciadas por el canal de Ardila Lule A mí eso me parece recontrarridículo No, no, además eso no tiene Hay unos que no celebran Que porque a no ofender al equipo contrario Otros que se exageran No, le están poniendo mucha tiza, ¿no? José Rodolfo Bautista Rondón Ah, no, ya lo leí Manda también José Saumet Soy hincha de América Quiero saber su opinión Sobre si mi equipo lo va en campeón Es muy temprano Pero a la América se le ve bien No, a la América La América tiene buena cara Buena cara Y además Iván En un grupo donde No tiene que venir sino a Bogotá Fíjese usted Si no juega sino aquí en Bogotá Con la equidad Pero juega dos veces en Bogotá Por eso Ya ganó uno Ya ganó uno Y ahora le toca a Santa Fe El próximo partido cuando se reanuda este cuento ¿Es dónde? Juega contra Santa Fe Contra Santa Fe en Cali Y después viene a Bogotá contra Santa Fe Son los dos partidos Claves Sí Y Santa Fe tiene que hacer los seis Para poder recuperar camino Sí, Santa Fe llega a tropezar en el próximo partido En los dos próximos partidos Se está liquidado No, yo creo que inclusive si pierde el próximo Iván Ya perdió la primera vuelta Sí Ya le queda muy Y el América anda bien, ¿no? América lleva seis puntos América lleva seis Otro equipo que anda bien, Iván Bueno, de eso vamos a hablar más adelante El caso del Chico en Tunja, ¿no? Sí Álvaro Castaño nos manda otro dato Wilman Conde, padre e hijo Jugaron en Millonario y eran defensores centrales Sí, señor Wilman Conde, sí ¿Te acuerdas que habíamos? Sí, tiene razón Y Wilfredo Gómez desde Cali Analizando los logros de Carlos Cedes Que era frontales ¿Qué jugador en la historia del fútbol argentino Puede estar comenzando a tomar como Carlos Cedes? Dice Con Boca ganó Apertura 2003 Copa Libertadores 2003 Intercontinental 2003 Copa Sudamericana 2004 Selección Argentina Sudamericano Sub-20 2003 Preolímpico 2004 Medalla de oro en Atenas O sea, Juegos Olímpicos Con Corinthians Brasiderado 2005 Con Manchester United Premier 2007 Y Champions Tiene un mundo de títulos Tiene un palmarés muy corto ¿De qué año? ¿En qué año ganó el primer título? Iván, ¿no está ahí? ¿No dice el año? El primer título Con Boca Con Boca en el 2003 Imagínese En cuestión de 5 años No 4 años Sí Muy bien, ¿no? Ese tipo se ha ganado todo Señor Permítame ¿Uno más? Bueno, uno más Fernando Rodríguez De Papayán Dice Pilas Pilas Con esa liga de Ecuador Que ahí juegan Mira ese guerrero No es un tiro Urrutia Da equilibrio Bolaño es como un roviño Guardando proporciones Súbelos de Europa Valencia y Méndez Además venite a la final mexicana Ojo con los ecuatorianos Ahí le habla de la selección ecuatoriana Sí, señor Permítame a esta hora Una pausa En el pulso de Caracol En los 60 años de Caracol Radio Seguimos en El pulso del fútbol Cabillos Mustang Mustang es tu sabor Presenta en el pulso del fútbol El informe de la Copa Mustang Bueno, señor La Copa Mustang, Iván Está así ya en la etapa de finales El grupo A Lo encabeza el América de Cali Rendimiento perfecto 6 puntos Y buen juego, Hernán Muy jugando bien Y buen juego Esos primeros 20 minutos De la América Frente al Envigado Fueron una tromba Iván Eso creó 6 pelotas de gol Qué velocidad Yo sigo insistiendo Que es un equipo Que a veces se le va la mano En velocidad No tiene freno Pero es un equipo muy diferente A los que conocemos Lentos, pausados Paquérmico, no Este equipo va por lo que va Va a comerse a presa de una vez Y es increíble Que siento un maña Subtécnico Que era de otro estilo Como jugador ¿Se acuerda? Era pisador Dava la vuelta Amagado En este equipo Está prácticamente eliminada Esa figura Porque tal vez El que la podía hacer Fue el muchacho Que se fue para Cruzeiro No, el que El que hacía esa figura El año pasado Era Otálvaro Bueno, por eso Está por fuera No hay un 10 neto No hay Entonces el equipo juega A toda velocidad Por las puntas Y ese muchacho Reina que se fue ¿No? ¿No era Reina del volante? Sí, sí Javier Reina Por eso Javier Reina Ahora, tiene usted razón Fíjese Cómo el fútbol Recupera una idea Por los costados Es donde usted puede ganar Sí Y ese muchacho Arango Anda muy bien Tiene buen equipo Y el panameño Tejada Iván Ah, que a propósito Entiendo que está por El América Adquirir el pase ¿No? Había Hay 100 páginas Que tienen ofertas de México Entiendo que tienen problemas Con él Hernando Por la oferta de México Creo que hay una oferta Entiendo que hay problemas Con él En la parte Bueno Sale Rodrigo Marangoni El Huila No pudo arreglar Y mucha gente afirma Que ese Rodrigo Marangoni Está listo Para llegar Al Cuadro Atlético Nacional ¿Sí? Sí Porque en Nacional También le apuntan A Caneo Sí, pero Por lo que usted no ha entendido Pero en Telo tiene negociados Con México Con México, ¿no? Sí Y está confirmada La salida de Martel y Arruel Los dos chilenos Ah, bueno, sí Los chilenos ya Y se queda Villagra Hasta ahora Y Galván Entiendo que también se queda Pero Bueno Mire Le decía Iván Que el equipo más sólido Indudablemente En el grupo A Pues es el América En el otro grupo Está la cosa un poquito más pareja Boyacá Chico Tiene cuatro puntos Y Medellín Tiene cuatro puntos Cali uno Y Quindío uno Todavía no han jugado Boyacá ¿No? Y Medellín No, ese es el partido Ese es el que viene Pues ¿No? Advirtiendo que Boyacá Chico Iván Es el mejor local del campeonato ¿Yo? En su plaza Es difícil ganarle ¿No? Publica hoy El diario El Tiempo Un cuadrito que me llamó la atención Promedio de asistencia En los cuadrangulares Desde el 2003 Sí Y el más bajo El más bajo del de este año El de este año En las dos primeras fechas Estamos hablando de 13.110 Promedio, sí Promedio En la finalización del año pasado 16.000 En la apertura 19.000 Este es 13.000 Bajo, bajo Iván Pero le insisto Es que hay equipos que no son taquilleros Y eso que la América llevó 21 Y el Medellín llevó 19 A la América No, yo creo que sí Y también hay que advertir una cosa Iván La época del invierno Sí está tenaz ¿Usted vio el aguacero que había en Medellín? Sí No Entre otras, Iván El Medellín hacía El Cali hacía rato No recibía esa tunda de 5-0 No, no, no Increíble Pero le doy el comentario a Weimar Yo vi él también el partido Yo también Me parece que fue demasiado Ah, sí No hubo tantos goles de diferencia Lo que pasa es que, por ejemplo, Córdoba ¿Sabes a quién vi mal? A Óscar Córdoba Lo vi descolocado Lo vi No, Iván También es que tiene una defensa A eso voy Yo sé Pero mire Iván Lo cierto es que al Cali Ya han hecho muchos goles 5 le hizo el Medellín Y Chicó, ¿se acuerda que le había hecho 2 en la primera? Sí Ya han hecho 7 goles en 2 partidos Oiga, el que anda muy bien es el Chicó en casa Ah, sí El promedio es muy bueno 80% de rendimiento Y le quiero contar Le falta El Pachequito no jugó, por ejemplo Y le falta otro muchacho en la línea del fondo Pero ahora está el tema de móvil No, y el que anda muy bien es ese Canebo Ese Canebo reparte juegos Juega Le gusta a uno ver a ese tipo de jugadores Golazo el de Maecha, ¿no? Uy, sí Y el de Pablo César Arango, ¿qué tal? Ah, sí Dos remates de media distancia Sí, señor, estuvo bien Bueno, pero entonces iban el campeonato Miren los árbitros Ah, no Y Mermachado, regularete, regularete en Santa Fe, equidad Era un árbitro para finales Eh, el amigo del hombre de la licuadora El amigo del hombre de la licuadora Hombre, ¿cómo es que llama ese licuadoras Volmar? Sí Ah, no, señor ¿No? No Ya sé de quién va a hablar Sí, sí Hernando Buitrago Uy, no Un desastre Qué mal árbitro que es Buitrago La calificación Qué mal árbitro que es Buitrago Dejó de dar dos penaltis Y dejó de echar a Leal Y le dieron zapato Y él compensando Buitrago, eres muy malo como árbitro Buitrago, muy malo Y esta vez no te defiende el hombre de la licuadora Volmar Por ninguna parte Hay un árbitro bueno que estoy viendo Ese árbitro del Casanare Es el que pitó ayer Santa Fe aquí en Bogotá Sí, Machado Sí, sí Bueno Echó al final a flota Ya ha terminado el partido, ¿no? Algo le dijeron Y entonces el hombre de una vez sacó la roja Pero ese me parece que no es mal árbitro Ese parece buen árbitro, me parece El otro Albert Duarte Parece que le ha ido bien Boyacá Chico Quindío No Pare No Boyacá Boyacá Chico Quindío Pare, 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 pare Y hubo una jugada Que merecía la expulsión Un hombre del Quindío Y uno grandote queda en la zona de volantes Moreno, un negro Le pegó a ese muchacho Le pega a un jugador del chico El jugador del chico cae Y el árbitro Ni se dio cuenta el árbitro Ni se dio cuenta el juez de asistente Nadie se dio cuenta Hay árbitros que todas son muy ingenuos Aquí en Colombia hay que desconfiar Ahí van Y no le puede dar la espalda a la falta No Porque ahí vimos el arma en rollo Primero la pelea del balón, ¿no? Que lo corra, que lo ponga acá Que lo traiga Ahí empieza el manoseo y la pelotera Yo creo que los árbitros Tienen que ser un poquito más avispados Oscar Julián lo hizo bien en Medellín Cali Héctor J. Parra Envigado de Santa Fe En la primera fecha Bueno, estos son otros Sí La gente de Noso Pútbol Me manda estos datos A ver Medellín Siete fechas sin perder como local Anda bien, muy bien Cali 121 partidos que no recibía cinco goles La última vez también lo recibió en Medellín Pero frente a Nacional El 11 de septiembre del 2005 Uy, qué horror Sí América Su quinta victoria en línea Sobre Envigado en el Pascual Santa Fe Cuarta derrota consecutiva Pecoso Cuatro derrotas consecutivas Le ganaste a Millonario Y ese equipo olvidó Cuatro derrotas y un empate Se le olvidó lo que era Ganar y jugar Cinco fechas sin ganar en el campeonato Chico completó cinco victorias consecutivas Hace once fechas sin perder en Tunja Bueno, los goleadores Lo de Santa Fe Pero es que El gol que le hacen a Santa Fe Sin famear y sale en la mitad del campo Tomando café No, es que si no hay derecho No, no, no Nadie cerró Nadie Tipo Nadie Arrancó con Bielma de marcador Por la derecha No, no Cuando echan Cuando se va a Anchico Cuando, bueno Bielma Anchico de volante De armado En compañía de Seijas Arriba Nazari Nazari juega igual apreciado Hola Iván Tengo una duda El goleador hasta ahora Es Champeta Velásquez Tiene doce Dan a Carlos Rentería con diez Alviste Jaja con diez Pero yo creo que Este Caneo es El del Chico Me parece que anda por los once goles Oye Yo creo que ahí faltan Hay que tener en cuenta eso ¿No? Caneo Trae un dato hoy Fabio León Bueno A ver El diez de julio del sesenta En el Pascual Guerrero Medellín le hizo cinco uno Al Cali Uy Marcolini hizo el tanto local Marcolata Walter Marcolini Felipe Marino Marcó dos Que ya en paz descanso César del Corro ¿Quién era ese Hernán? Ese muchacho vino de Ferrocarril Este César del Corro Hizo dos Y el otro Carlos Campillo Carlos Campillo Que vive en Medellín Y el equipo Comunicado Apecifor Producto Natural Y adelante Ema Nueve personas Nueve pero son cuatro puestos Bueno Y adelante Y adelante Perea Uno Falcao Dos Carmelo Valencia Tres Y Roberto Polo Y Roberto Polo Cuatro Hombre Hablando de De este muchacho Perea Marcó gol en Brasil Si Ayer seleccionó Totono Ay no me diga Seleccionó Lo entrevistamos en tercer tiempo Ya Uno uno Contra Independiente Contra estudiantes ¿Sabe cuánto le dieron hoy En Clarín Tres y medio Uy Sobre diez El jugador ¿Cómo le parece que el Barcelona Tiene que bajarse del bus Con catorce millones de euros Para poder pagar La cláusula de Esos son los jugadores Que llaman clase media ¿No? Hola Ese va a reforzar a Edmilson En el equipo Puede ser un volante de marca Lo van a poner al lado de Turá Pero mire Las cifras en Europa Son impresionantes Ah no Las cifras que están moviendo hoy Mire la cláusula ¿Qué tal es Cristiano Ronaldo? No pero mire Este muchacho firmó contrato Hasta el junio del 2012 Y hay una cláusula de rescisión Que se fijó en 90 millones de euros ¿Quién? Este muchacho Que es del Barcelona ¿Kaita? Seidu Keita Es uno de los jugadores Que pidió Guardiola Para la segura baja de Andres Le doy cifras Para que se quede aterrado El Manchester United Hizo oficial hoy El pedido al Real Madrid Ah ¿Ustedes quieren a Cristiano Ronaldo? Bueno Bájense de 50 millones de euros Robinho Diarrá Y Sergio Ramos No Está loco ¿Está locos? No ¿Y esta qué tal? ¿Qué tal la otra? Abramovich Dice la prensa inglesa hoy Está dispuesto a pagar 62 millones de euros Por Fernando Torres Ah eso sí Está loco también Hola Y otro jugador Un jugador al sentido Que yo no conocía Nelson Benítez Llegó al Oporto Este muchacho estaba en Lanús Llegó al Oporto Para las próximas 4 temporadas Pero mire usted La cantidad de jugadores argentinos Que quedaron en el Oporto Lucho González Lisandro López Farías Mariano González Mario Volati Tomás Costa Que es del Rosario El último Y este que llegó ahora Está toda la banda argentina En el Oporto de Portugal No me vaya a preguntar Pues si se parecen físicamente o no O si es por las novias La novia No me va a preguntar por qué Pero le encuentro similitud de comportamientos Al ruso de la mandarina Y a Camargo Señor por favor Estamos hablando de Abramovic Y de Camargo Sí Pero en qué se Dígame en qué se parecen Pues hombre En que los dos suelen bajarle Los sueldos a los técnicos Ah eso sí Eso sí se parece Entonces resulta que el ruso de la mandarina Quedó muy molesto Por dos segundos lugares Y lo cogió ese Mourinho Y dijo Es que contrataron Técnico perdedor Gran nunca ha ganado nada Dos segundos lugares Tres segundos lugares Eso no es una buena campaña Entonces llamó a Abramovic A Gran Y le dijo Mira Yo te doy la oportunidad Si quieres seguir aquí Te tienes que bajar de tanto Y le puso un nuevo sueldo Y al otro Se le salió Se le salió el israelita Y dijo No Yo no me he dejado bajar el sueldo Y se fue peleado Bueno le tengo la gran contratación de hoy ¿A quién? Está confirmado Su amigo el portugués Sí señor Mourinho es el nuevo técnico Del Inter de Milán Exactamente Y ya tiene Pero se va con Deco y Lampard El inglés Sí Al inglés le ofrecieron Siete millones de euros No Lo que va a ganar Mourinho Nueve millones de euros por año No me da pena Por tres años Me da pena Porque él ganaba diez en Inglaterra Le bajaron el sueldo Le bajaron el sueldo Qué pena Pero cogió puesto Sí Ese ya es la noticia grande hoy Pues Sí Esa es la de hoy Bueno Y le quiero contar Que No es que hay mucho chisme Sobre todo en Europa ¿No? Iván En Milán Después de la mala temporada Y después de que Silvio Berlusconi Pues le tocó ¿No? Dedicarse a su Labor Social O política Porque yo una ministra De protección social Señor No vaya usted ¿Y qué? No Una ministra Miren la foto Ah no La ministra de protección social de Italia No, 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 no Un espectáculo Hernán Bueno mire El plantel del Milán Es una mujer tan bella Tan linda Hasta allá va muy bien ¿Por qué? A ver No, 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 no Es muy linda Hay que ver las fotos Que ha presentado de ella Hoy en Milán Iván Ya se tuvo que sentar Papel en mano Y pasaporte en mano Y dijo Hombre La media del equipo Es muy alta 30.6 Pero eso Sabía Si por lo menos 20 de los 29 jugadores Se van Sí Póngale cuidado usted El arquero Los arqueros son Dida que tiene 34 Calac que tiene 35 Y Valerio Fiori Que tiene 39 Claro que en el arco No dicen que no hay problema Pero por ejemplo Cafu Iván Ya a los 37 años Ya salió Ya salió Maldini tiene 39 Nesta 32 Bueno Emerson Un volante Tiene 32 Gattuso Oiga La zona más joven Es increíble La de la delantera Gilardino 25 años Sinzaghi 34 Kaká 26 Y ahí todavía Consideran a Ronaldo Lo cierto Iván Es que ni Fiori Ni Cafu Ni Serginho Ni Va Ni Ronaldo Tampoco Simic Faval y Gilardino ¿Supo usted que ¿Supo usted que operaron A Kaká? Sí hombre Pero salió Ya lo vi que salió Sí, sí No, no Pero está operado Todos los de la publicidad Operar Qué coincidencia Hernán Qué coincidencia Henry un desastre Kaká operado No, no Mi amigo Tiger Woods Operado Tiger Woods Sí Uy, no me digas Sí, no La publicidad aquella A ver María Señor Ah, pero le tengo una noticia buena A usted que le gusta A ese hombre ¿Qué? Hay un francés Esto es de tenis Pero póngale cuidado Hay un francés Que se llama Richard Gasquet Estaba en el torneo De Roland Garros Y un problema en la rodilla Pues hombre Le tocó salir ¿No? Pero Pero va Pero va a entrar Un colombiano A ocupar su puesto ¿Quién? Santiago Giraldo Ah, ya Ajá No había logrado clasificación Santiago Giraldo entró ahí Vea usted Óigame Ecuador jugará pasado mañana Con Francia en Grenoble ¿Sabía usted? Ah, no me diga Sí, sí Partido de los ecuatorianos Uy, iba Le faltará Con Francia Le faltarán los jugadores de la liga ¿No? Que están en la copa Y Erickson es candidato A dirigir en México Erickson ¿El sueco? El sueco Erickson Para la selección mexicana Y el chisme mexicano A propósito de México El Santos va a jugar la final Le ganó a Monta Empató con Monterrey Todos Y ahora jugará Contra Cruz Azul A final del torneo mexicano Pero ese partido Lo ganaban los del Monterrey 2-0, hombre 2-1 Se pone ya para el final Tan 2-2 Perdieron el minuto 90 y pico Oiga, dicen que El América de México Quiere a Luis Aragonés Como técnico Entonces le salió competencia A Bolillo Que también es candidato A la América Y en el Chelsea Hay dos candidatos Fran Reicher O Brian Laudru Para dirigir el Chelsea Quiere cambiar totalmente A Bramoy No quiere técnicos A especuladores Sino tipos que juegan Para adelante ¿Vio el gol de Beckham De 70 metros? Sí señor Pero permítame Después del golazo De Beckham Este mensaje No, no, otros No, no, otros No, no, otros ¿Hasta dónde inventan Los periodistas las cifras? Pues sí, pues ¿Hasta dónde son ciertos? No, porque yo pienso Que también Se va sentando Y escriben con una facilidad Ah, sí Santa Fe invirtió 7 millones de dólares No, nadie ha invertido Es decir 14 mil millones de pesos No se han metido en Santa Fe No, hombre Ya, pero se dice eso Con tal de inflar Y se le ponen Los fantásticos O los galácticos O los fantásticos O la Ferrari Con tal de armar Hasta dónde los periodistas Somos cómplices De toda cantidad de bobales Es cierto Eso es cierto Es una cantidad de Se le da mucha carreta A la gente Sí, sí Pero es el morbo De vender, ¿no? Ah, sí Y en algunos casos Es el morbo De hacer daño Con eso La Ferrari Es un invento Para hacerle daño Al pecoso Castro Para decirle Usted con ese equipazo Y uno va a ver la nómina No es ningún equipazo Es un super equipo Pero tampoco es un super equipo Aquí en Colombia No hay super equipo No Eso sí, partamos Pero ahí vi a Juan Claudio A su amigo Juan Claudio Morales ¿Qué dijo? Me dijo No puede ni entrar al estadio El próximo partido pecoso Juan Claudio Arregla primero la carretera De la concesión Que está acabada ¿Sí? Sí Y cobrando ese pedaje Y cobrando ocho pedajes Amén, María Hola, Iván En Milson Que usted lo mencionó Llega al Villarreal Sí, yo lo vi Este muchacho ha caminado Oiga, jugó seis temporadas En San Pablo Cuatro en el Olímpico Pero mantiene una rodilla Podridita Sí, sí, sí Le tengo dos de España Usted, usted Dijo lo de Eco y Lampard ¿No? Sí, ya Sí, el español Quiera Diego Simeone Como director técnico ¿El español de Barcelona? El español de Barcelona Sí Recordando que Simeone Fue jugador del Atlético de Madrid Y la otra noticia Es que el Atlético de Madrid Le pidió al Barcelona Una cotización por Rafa Márquez ¿El mexicano? El defensor central mexicano Sí Bueno, y Gus Hidin No aceptó entrenar al Chelsea No Le han ofrecido al Chelsea Y el hombre dijo no Por ahora no Bueno Los paraguayos están jugando La Copa Kirin ¿No? En el último partido Contra Los muchachos de Japón Ya que está fuera Costa de Marfil Bueno, Iván Y entre otras Tendremos Copa Libertadores Esta semana también, ¿no? Esta semana Llega a semifinales de Copa Arranca el Fluminense Boca Que es un muy buen partido Y arranca el otro Liga Deportivo Universitario Contra México Duelo de altura Bueno, esta es como rara La FIFA decidió hoy Suspender a Irak Por injerencia ¿La acabo de dar? Ingerencia gubernamental ¿Esa la acabo de dar? Hola, Hernán ¿Qué irá a terminar el tema? Bueno Ya anunciaron a Quintabani Sí, para mí ¿Y jugadores qué? Los que se van primero Tendrán que irse, ¿no? Hola Hablando de jugadores, Iván ¿Usted se acuerda de ese Horacio Cordero? El que jugó en millonario Sí, Raúl Horacio Bueno Ha ganado su sexto título En el fútbol de Guatemala ¿Cómo le parece? Tiene tres títulos Con el municipal Y dos Con comunicaciones Me deja hacerle dos preguntas Sí, señor ¿Usted cree que Uribe está bravo Con Juan Manuelito? Sí ¿Por qué? Porque Juan Manuelito Se está dando mucha vitrinita Ha salido en la reelección ¿Está con ganas de pelear En la reelección a Uribe? Mire, salió en la portada de cambio Ocho días después Sale en la portada de semana Hoy lo sacan En la de cambio No entiende porque eso es de ellos Bueno En la de semana En la de semana salió Sale en el tiempo Hoy media página ¿Y usted cree? Y están No, ya sé No, esa palabra Dígalo, dígalo No, no, no La retiro ¿Y usted no está en qué? Cínico Eso De salir ayer En entrevista con Daniel Coronel ¿Y no dicen que Coronel es enemigo del sistema? Sí Digo yo Dice usted Digo yo Y el tipo se sentó y habló Pero está en una de hablar Y hablar Y hablar Y el presidente Uribe Dijo una cosa sensata Porque él sabe que eso no le conviene Dijo Hombre Estas informaciones no pueden ser exclusivas de un medio Hay que hacerlas a todos Y menos del sobrino, ¿no? Y le aseguro Que aquí Esta semana En la mañana Le van a dar dos y tres horas ¿A quién? Pues a Uribe A Juan Manuel No, a Uribe A Uribe Inmediatamente Darío Y Julito Julito Abrirán la caja de truenos, rayos y centellas para el presidente Para que logre más o menos Matizar Este santo se está metiendo, ¿no? Está haciéndole campaña al hombre Señor Eso no le gustaron a Uribe Uribe tiene una cantidad de tipos En prospectos de ser candidatos Tiene A Uribeito No, no, no Uribeito No, el ministro No, no, no Uribe, no, pero él se cree candidato Señor, mire Tiene a Uribeito Tiene a Holguín Sardin El que se duerme Y a Juan Manuel No, no, de los tres Y Juan Manuel es el que tiene más prensa De los tres no se hace uno Sí, pero el que más prensa De los tres no se hace uno No fuimos, señor Mañana Bueno, señor Yo mañana no lo acompaño Estaremos aquí con Rafael Villegas Mientras usted Se instala con sus líneas En Europa Gracias por acompañarnos En el Pulso del Fútbol En los 60 años de Caracol Radio El Pulso del Fútbol Con Hernán Peláez Restrepo E Iván Mejía Álvarez